Ok campeones, vengo una vez más con un nuevo video de Mortal Kombat X para dispositivos Android y en esta ocasión vamos a hacer de una vez lo que es el level up del señor Erma Clásico ese señor que ven ahí, he estado haciendo algo, jugando con las torres, no las tengo completadas todavía las voy a hacer dentro de un momento, pero me quedan 4 horas señores, para mi hoy es 30 de agosto pero quiero tratar de ver, ya yo sinceramente ayer 29 de agosto había hecho la parte normal no se las he publicado, la voy a publicar inmediatamente, bueno van a ver primero la parte normal después van a ver el level up, perdón y posterior a eso van a ver entonces la etapa difícil que es esta que está aquí, que la estuve haciendo poco a poco, ¿saben por qué campeones? por esto nuevas proezas otorgadas, vamos a ver qué es esto campeones, vamos a ver qué es esto denme un momento ok, miren, al parecer cuando consigues ciertas cosas de cada personaje puedes, te va a aparecer este pequeño anuncio como pueden ver aquí dice, casa demonio, unicage, lealtad a operaciones ok, aquí hay otro donde dice icono vamos a ver si no hay nadie más por aquí creo que no, creo que solamente del de él bueno miren, el de Raiden lealtad de facción está casi completándose a ver, bueno ya más nada, íconos tengo los de Johnny Cage vamos a ver, y de acá apareció alguno otro es que estuvo utilizando ciertos personajes para aparecer solamente Johnny Cage cumplió el cometido vamos a abrirlo una vez para ver de qué se trata esto en medio de este level up a ver ok, ahí está ah, miren qué cool ofrenda de ruina dice toca para abrir ah, miren esto no lo voy a hacer ahorita ah, no, no me quería salir quería ver quería ver era el icono creo que lo podía cambiar ah, miren qué cool lealtades esto se ve bueno bueno no me deja utilizarlo todavía lo que así el enemigo indica qué bueno esos esos iconos, ¿no? bueno, creo que todavía bueno, nada más me apareció pero ya por lo menos sé que me muestre ese aviso para poder hacerlo así que bueno miren, porque hay algo algo bastante viejito espacio amigo reembolsado estamos reseñando el diseño perdón toca para aceptar ok y hay algo más aquí estamos rediseñando el sistema de aliados así que ya no obtendrás puntos de aliados como en el modo batalla y intercambio estos puntos de aliados por pack de alianza ahora, miren qué cool estos puntos de alianza ah, miren, tengo tengo un 95 no, eso no lo voy a hacer ahorita tampoco, ¿no? ok vamos entonces con el level up vamonos a ir donde siempre a la torre del señor Scorpio vamos a modificar esto el señor Ermac eres el elegido aquí me puedo comenzar a llevar por aquí poco a poco oye, miren está pendiente el level up de Sonja y a ver cuál era había otro personaje a ver, sí bueno, no creo que solamente Sonja sí y bueno era más clásico en realidad creo que sí ok vamos a fusionar a este señor vamos a subirlo un poquito el nivel sí vamos a subirlo a nivel 30 sí vamos a llevarlo a 30 recuerden campeones que la idea de este video es que ustedes más que nada conozcan sobre el personaje se den cuenta si vale la pena llevarlo al máximo porque yo sé que para ustedes no es fácil conseguir almas y para nadie en realidad es fácil conseguir almas es bastante difícil pero recuerden que como todo videojuego es la idea para que ustedes se puedan esforzar o quien tenga la facilidad de ingresarle dinero lo pueda hacer recuerden que hay que agradecerle a los creadores de una o de otra forma así que ánimo campeones vamos a ver qué tan bueno es el Ermac clásico la verdad es que me muero de las ganas de ver cómo auto explota o cómo explota cuando lo derrotan si quiero ver eso me encantó la dinámica del desafío la etapa final me encantó de verdad que sí pero vamos a ver cómo lo hace en su versión normal ok ahí está en nivel 30 ok vamos a llevar estas espechas al máximo tengo 21 cartas de estas miren que bueno vamos a usarla todas aquí de una vez lo voy a llevar al máximo en este sentido vamos a comprar acá we are many somos muchos me encanta ese eso no se le podría decir un eslogan o si como es el lema de él no también quiero ver su special 2 debe ser algo diferente vamos a colocarle el mazo de la ira que es más que nada yo creo que esto es de Ermac si no me equivoco si si más que nada para poder cargar su special lo más rápido que se pueda si ahí está este señor progresas de fuerza dice saben lo que más me encanta tratar de conseguir son las provocaciones wow ah miren que si gano 25 partidas me regalan la primera bueno pero esto no creo que no lo voy a poder hacer ahorita a ver quiero que se rían de algo quiero escuchen algo deben un momento campeones hola mamá ¿cómo amanece? oye aquí que me voy a levantar que voy a hacer un poquito de arroz yo no sé si quieres que te lleve arroz y carne que ahí quedó carne de ayer de él está bien no importa así mismo voy a hacer como dice en la misma bolsita que yo llevo pero no te llevo desayuno porque ahora te llevo para el hospital no se preocupe mamá ve Junior y no hubieras cobrado todavía si yo sumé la plata ayer no pero fue en la noche no 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 es que voy a lo que voy a hacer es que voy a ir ahorita a las nueve al banco ahorita dale está bien no se preocupe bueno no entonces yo voy a poner la plata acá de la casa yo voy a poner la plata ayer yo se la llevo ahora dale mamá la quiero mucho chao bueno campeones ya escucharon hay que pagar las cuentas no voy a cortar nada saben yo tengo un pequeño negocio oigan esto está a ver estamos en la batalla 3 no debe ser la batalla 3 debe ser la batalla 1 miren campeones yo siempre les he dicho a ustedes y les diré a todos que hay que hacer para mí son las 6.52 de la mañana señoras y señores por eso me está diciendo no me acueste porque si no me vuelvo a dormir si no mentiras son bromas son bromas eso no debe pasar porque hay que cumplir hay que ser responsable saben a mí me da risa que yo tengo un pequeño grupo de compañeros que jugamos PUC para ir un nuevo entreclado oigan ustedes saben que uy drenado de alma miren que es eso que hace el drenado de alma déme un segundo dice los oponentes inician la pelea con daño de drenado de alma en el tiempo que toma 10% de su salud y evita su recuperación durante 30 segundos aun cuando arma es relevado o derrotado el daño de drenado de alma en el tiempo no se ha afectado por ningún modificador señoras y señores observen eso a ver hermano no lo fusione nada más lo subí a nivel 30 imagínense ustedes viene el special 2 eso wow uy no a ver cambia cambia que como no lo tengo fusionado en realidad puede que le hagan bastante daño y ya tiene las 2 special así que puede derrotar al señor hermano cuidado si campeones hay que ser responsable y ellos siempre me dicen a mi a veces de vez en cuando cuando no juego eres un irresponsable pero lo dicen en forma de bromas cuidado ah yo sabía que lo iba a derrotar pégale ah si lo derrotó miren y ahí se ahí se autodestruyó si es que no está fusionado en realidad se me olvidó fusionarlo y comencé la partida sin recordarme que tenía que fusionarlo pero no importa casi que se va a encargar de su papá y de su mamá una pelea entre familias quítame toda la energía que quieras tu hija está muy bien entrenada andas así no importa entonces campeones miren yo tengo un pequeño negocio con mi madre nosotros trabajamos en lugares diferentes pero bastante cerca ella me vende comida como que si yo estuviera comprando comida en la calle pero que les quiero decir con eso que por lo menos el dinero no se va hacia otro lugar sino que se lo queda a ella se lo queda a ella y es mejor ¿no creen? prefiero pagarle a ella comer una comida valga la redundancia que sea a ver Ermac es del Neterreon si aquí está a ver ¿dónde está señor Ermac? está por acá wow ok aquí vamos a fusionarlo vamos a llevarnos los a fusión ¿qué? 3 puede ser déjenme ver qué fusión tienen los señores que están ahorita mismo allá quiero ver qué tanta batalla les puede dar Ermac bueno ellos están en fusión 4 ¿no? si vamos a llevarlo a fusión 4 entonces y si prefiero hacer el negocio con ella y que el dinero se lo quede ella que se quede en otro lugar ¿sí? por eso me estaba diciendo bueno ahorita el motivo por el cual no había estado subiendo video campeones y también se los comparto a ustedes porque yo siempre se los he dicho que ustedes son parte de una familia he tenido bueno la familia ha tenido problemitas con un familiar pero cosas de salud cosas un poquito delicadas pero bueno la vida es un ciclo hay que seguir hacia adelante nosotros estamos metiéndole ánimos y ganas para que todo salga adelante ¿sí? así que me disculpan de repente si me vaya a perder espero no perderme completamente en sentido en sentido a que si sucede algo en los campeones usted sabe que hay que cumplir con una familia venga acá con un lado no esto es de lejos uy no hizo nada así verde contra verde a ver si campeones miren miren que me han quitado bueno es que en realidad tengo un veneno activo deja de cubrirte viene el veneno de nuevo no ok usted se la va a comer miren que tan alto lo lleva hermano wow adiós y esta señorita también tiene veneno así que uy si si eso excelente voy a cambiarlo porque lo van a derrotar vamos a ver si podemos hacer algo aquí no oh lo derrotó bueno se fue se fue hermano y se fue el sillo reptil los dos juntos no pero en realidad la idea no es que lo venza no pero en realidad la fusión miren miren a pesar de que él tiene una fusión nivel 4 y él está en nivel 30 todo eso afecta observen proezas casi que no queda 10 enemigos bueno ahí vamos vamos a ver si de aquí hay que terminemos bueno aquí no hay 25 partidas pero si si podemos hacer algo ahí si es que en realidad bueno ellos tienen un nivel también incluso más alto que el mismo vamos a subirlo a 35 pues siento que a nivel 30 todavía no da la talla ni siquiera en fusión 4 vamos a ver si de repente con la subida de nivel a 35 hace algún cambio vamos a ver vamos a ver demuéstrame que la subida de nivel a 35 funciona uy voy a tratar de cargar el X-Ray de él la verdad es que su Special 2 me encanta uy buenos golpes y arma está exagrando que para reír de mí no se van a reír de mí a ver necesito hacer algo campeones deme un momento bueno quería cargar su X-Ray pero creo que va a ser un poquito más complicado de lo que creía uy si si hubiera dejado caer Mag le tocara eso hubiera sido derrota segura así ok buenísimo como siempre buenísimo como siempre buenísimo como siempre señores y señores lo observan este Lermag original no bueno ya podemos recargar esto saben aquí voy a tratar de usar me voy a tratar de llevar a este señor quiero ver algo ok creo que nos salimos donde no era oigan todo aquel que sigue preguntando para cuando viene la cacería relica campeones hay que tener paciencia un poquito de paciencia nada más campeones y siempre van a haber cosas activas eso es lo importante si si escuchan a un gallo no le prestan atención si oigan Ermac contra Ermac muy bien así se hace señor observe cuidado vomita oigan saben después de todo siento que por lo menos en el nivel 35 y en la fusión 4 ha dado bastante la talla si por lo menos no lo derrotaron como en las otras veces anteriores si uy muy buen combo muy buen combo cuidado sabía que me iba a quitar el especial a ver podemos derrotarla aquí completamente si muy bien cuidado con ese señor Cano la resistencia siento que uy se fue si se fue ah miren que cool a pesar de que derroten a Ermac si Ermac al final si Ermac al final es hace su autodestrucción igual ganamos que bueno no que buen dato señoras y señores del otro lado está el señor Kenji así que vamos a tener una pelea un poquito intensa entre dos enemigos no esto me va a golpear bastante fuerte se los dije ah pensé que era Kenji lo siento pensé que era Kenji pensé que era Kenji no que era uy cuidado cambia uy lo derrotó pensé que no pensé que no lo iba a derrotar si la resistencia del Ermac me está preocupando me está preocupando en realidad campeones ok me acabo de acordar que me hace falta otro level up y es el del escorpión y es el del escorpión clásico no lo recordaba exactamente porque ese personaje lo consiguió yo sé que eran tres level up contando este uy casi suelto el bloqueo a ver a Raiden le voy a aplicar la special 2 la verdad que me encanta como eleva los personajes bueno si es que sobrevive de aquí a que venga Raiden uy creo que no buenos golpes Scorpio buenos golpes cámbialo ay no lo derrotó si no importa te vas a auto destruir ah si está bien que eres mi favorito pero no es para tanto si ok ven acá vio siga siga dándome golpes boom no se acuerdan en Street Fighter había un personaje que decía sonido boom creo que era el capitán creo que se llamaba Gale venga acá no ni siquiera voy a tratar de hacer algo aquí porque debería derrotarlo si se los dije yo creo que voy a tener que tratar miren los golpes del Air Max si están haciendo efecto pero la resistencia es lo que me preocupa a ver miren me voy a traer a alguien especial me voy a traer a otro señor clásico señor subzero donde estás si aquí voy a traerme este señor son dos señores con ropa clásica no a ver miren la vida es de 25.000 a ver como la subimos si tiene que ser con la subida de nivel vamos a llevarlo a 40 para ver algo vamos a ver si de repente el nivel 40 ya resistes un poquito más la batalla porque en realidad siento que lo están derrotando completamente vamos a ver vamos a ver oiga y gracias al campeón había un campeón escribiéndome diciéndome que me voy a perder el desafío no, no me voy a perder campeón este sí que no la verdad es que luchar contra esta casi cage es un dolor de cabeza porque recuerden que ella tiene una habilidad uy cuidado ok kitano voy a hacer algo contigo que no quería hacer pero toca hacerlo porque me vas a quitar el poder y me voy a poner un rabo si a dormir uy este señor también quita poder así que ahí está ya me quitó el primer poder dolor de cabeza con estos señores no uy me falló la especial adiós herman pero creo que te vas a llevar exactamente casi cage no si nos la llevamos y ahora viene otro señor clásico el señor subzero a dormir vayas a dormir a ver había algo por aquí no un saludo No recuerdo quién era campeón Pero te mando un abrazo Yo sé que solamente una persona me había escrito Que tuviera cuidado y que no me perdiera el desafío Así que un abrazo hasta 24, entre campeón Ok, es Una batalla de señores psíquicos aquí Así que lo siento, Kenshi Uy, en serio Lo siento, Herma, pero no te voy a dejar vivir mucho No te voy a dejar vivir ni siquiera un poquito, ¿sí? Vaya a dormir Miren, miren que ya he derrotado dos personajes Y su vida está bastante alta todavía Obviamente llevarlo a la función máxima Se dejó agarrar Llevarlo a la función máxima le va a dar Una estadística mucho más alta Pero todavía no lo quiero hacer, ¿sí? A ver, las proezas Bueno, están en camino, ¿sí? A ver, una batalla más Para poder encontrarnos con el jefe De este lugar Saben, el último, la última etapa Del desafío del arma clásico Con eso de la ruleta De la muerte Es una locura Es una locura en realidad Creo que es cuestión de suerte, ¿no? Ganarle a ese señor de esa forma Ah, es que se resucita Y usted es el que lo resucita No se preocupe Yo lo voy a hacer a usted resucitar Subiéndolo al cielo No se preocupe Ven acá ¿En serio, Ermac? No te vayas, Quanchi Demora Demora un poquito En agarrarlo, ¿no? Ah, lo derrotó, ¿en serio? Bueno, nos vamos los dos Nos vamos los dos No te vas a quedar tú nada más, ¿sí? Ok Aquí ya estamos Entonces, mire Me voy a traer Aquí me puedo traer Otro señor clásico Podría ser A Jackie Briggs Cosplay Me encanta en realidad La idea de Jackie Briggs Es un personaje clásico también Y vamos a llevarlo a Jackie Briggs Y aquí Briggs, perdón Entonces, miren Voy a intentar hacer la batalla Con la fusión que están viendo aquí Fusión 4, nivel 40 Vamos a ver qué tanto me resulta Dependiendo de eso Vamos a ver Si les gano En la primera ronda Vemos que el personaje Tiene muy buenas estadísticas Si no logramos ganarlos En un ratito Me salgo Lo subo al máximo Y bueno Lo vemos en sus máximas capacidades A ver, ahí va la primera special Casi derrotado El señor Scorpion A ver, a ver, a ver Agárralo Yo creo que sí puede ser Porque a mí en ese Scorpion Ya está casi sin vida Este señor se va a ir de una vez Creo que se va a revivir Ahí está, sí En realidad Sí les puedo ganar Sin ningún problema Pero me los voy a llevar No los voy a terminar de vencerse Revivete, no importa Vamos a salirnos aquí La verdad es que Sí dio la talla Porque si pudieron ver Puede derrotar a Scorpion Super fácil Bueno Lo único que estaba En nivel 40 Fusión 4 Ahora Vamos a llevarlo A la fusión máxima Y a su nivel máximo ¿Ok? Vamos primero que nada A la tienda 478 almas Señores Para poder subir Este señor De fusión Cada vez Lo bueno es que Bueno, por lo menos Las almas No aumentan Al momento De que lo va Subiendo de nivel Así que solamente Hay que sacar La matemática De cuánto se necesita Para llevarlo a fusión 10 señoras y señores Sé que no le va a dar La talla El Scorpion Pero Uy, disculpen ese mensajito La verdad es que El dispositivo se está Descargando Pero bueno Ya estamos terminando ¿Sí? Ahí está señores Fusión máximo Vamos a ver algo acá Y vamos a llevarlo Entonces a su nivel máximo También Vamos a ver Vamos a ver Vamos a llevarlo Recuerden que hoy en día Luego de una nueva Actualización Los personajes Pueden subir Hasta nivel 60 ¿Sí? A ver Sí, ahí está Fusión 60 Digo, perdón Nivel 60 Fusión 10 Ahí están Todas sus estadísticas Al máximo Campeones Así que vamos a ver Cómo le va a ir Al señor Scorpion Contra este señor Ok Scorpion Voy por ti Voy a tratar Hacer las tres Special X-Ray Special 2 Y Special 1 Así que no lo voy a derrotar Tan fácilmente Para que me dé oportunidad De cargar todas esas Special ¿Sí? Voy a llevar el primero Abajo Imagínese usted Que con un combo básico Ya derroté a los otros dos Personas Tienes que revivirte Scorpion Así que Haz lo tuyo Eso Gracias por revivirte Uy Los solté De cubrirme En serio Qué mal Pero bueno Por lo menos Scorpion Se fue Si se hubiera quedado ahí Perdón Me hubiera derrotado Saben Me preocupa bastante La resistencia Al personaje Porque regularmente No debería de tener Tan poca vida Pero bueno Uy Necesito que te revivas Scorpion Vamos a Transformarnos En Ermac Pero es más que nada Para que los golpes Del señor Scorpion No afecten Al arma clásico ¿Sí? Eso Ven acá No Se fue El que no quería Que se fuera Eres Scorpion No a ti Ok X-Rey Aplicado Ah miren Y se le recuperó La vida Qué bueno ¿No? Revivete Eso Viene este Special 1 Uy Derrotado Completamente Y me va a faltar Solamente La Special 2 Pero revívanse Revívanse Que los quiero ver De nuevo Los quiero ver Una vez más Uy Uy Me aplicó Special 2 No No A ver En serio Uy Uy A ver Se van a revivir En cualquier momento Venga acá Venga acá Necesito solo un golpe más Un golpe Se va a revivir A ver A dormir A dormir A dormir A dormir A dormir A dormir Todos Magnífico Me dio tiempo Porque en realidad Era casi momento En que se revivieran Completamente Finishing Pero señoras y señores Me encantan los golpes Me encanta su Special Pero su resistencia No me convence Siento que le quitan vida Muy fácilmente Tal vez tengamos que ponerle Alguna carta de equipamiento Uy Esto se quedó así Que raro Tendremos que ponerle Alguna carta de equipamiento Que lo ayude con su vida Pero en torno a todo Pienso que puede ser Un muy buen personaje Así que bueno señoras y señores Ya viene el desafío De la señora Jade Para todo aquel que no lo tenga Muy buen personaje Magnífico Para lo que es su equipo Así que bueno señoras y señores Se les quiere un mundo Yo creo que todavía Tengo tiempo De hacer la etapa difícil Sin ningún problema Todavía es bastante temprano Para mí Un abrazo campeones Saludos